Cuando te fuiste de mi Cuando te fuiste con mi cariño Dime mi amor Dime por qué tú te has sido Pero tú Te fuiste con mi cariño Dime mi amor Dime por qué tú te has sido Llora, llora, llora Como yo lloré Llorar será tu castigo ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has sido? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste, mamá? Ni la ropa me tendiste ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has sido? Mujer, mujer ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has sido? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has sido? Ella amaba suplicando Suplicando y penando Y sin embargo Te fuiste del nido ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has sido? No me digas nada No me digas nada No me digas nada Mamá que todo está aquí en el libro ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has sido? Llora corazón Corazón llora ¡Aterriza! 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 Y sin embargo te fuiste del nido ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te ha sido? ¡Eh! ¿Por qué te fuiste, mamá? ¿Por qué te ha sido? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te ha sido? Y tú sabes que tu dulce está aquí, mamita Mira, aquí lo tengo escondido ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te ha sido? Mujer, mujer, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te ha sido?